Fíjense usted que, no sé si habrá dado cuenta, pero el Vaticano ha expulsado a un sacerdote de Estados Unidos, Frank Pavón, por haber publicado lo que consideró una comunicación blasfemas. Dijeron en las redes sociales, esto fue lo que él hizo. También dijeron que era desobediencia persistente a su obispo. Esta decisión contra Pavón, que dirige el grupo antiabortista de sacerdotes por la vida, se tomó el 9 de noviembre y no había posibilidad de apelación. Este sacerdote fue investigado por haber colocado un feto abordado en un altar y haber publicado un video en 2016 acompañado de un mensaje en el que decía que Hillary Clinton y la Plataforma Demócrata permitirían que continuara el aborto y que Donald Trump y la Plataforma Republicana querían proteger a los niños no nacidos. Este tipo de cuestiones ya se había dado a conocer. El sacerdote, quien ahora publica con frecuencia sobre política estadounidense y habla mucho también del tema del aborto, lanzó un tuit de manera desafiante, comparando su destino con el de los no nacidos, dijo, y portando una gorra maga que significa, hagamos grande a Estados Unidos, otra vez que, como sabemos todos, es un eslogan de la campaña del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.